Y yo le hablaba por supuesto de una sorpresa y es que tenemos ahora mismo a nuestro querido José Alberto Ruiseñor aquí en nuestro estudio de Frecuencia 12. Muy buenas tardes Cheo. Un placer. Gracias por estar con nosotros y tenemos también a Roberto Bosa quien es el director del Grupo Creativa Quijote. Muchas gracias por la invitación. Ustedes son los protagonistas del bello videoclip Mi Bayamo de Siempre. Quisiera felicitarlos a nombre de todas las CNSTV Granma por el excelente resultado y la maravillosa acogida que ha tenido este videoclip en redes sociales y con todo nuestro público. Cuéntame. Yo quiero empezar felicitando a la dirección del programa han cambiado la escenografía. Veo que hay mejor imagen. Antes tenían un bajito, luego tenían un flaco pero sin pelo. Han cambiado la imagen. Muchísimo. Los queremos muchísimo a los otros. No a los otros los queremos pero bueno a la gente porque hace un tiempo más por la Habana, hace un recorrido por allá. Está bien representado. Esta es la imagen. Ay José, cuéntame, cuéntame José. Vamos a ver el videoclip. Cantarle a Bayamo es 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 un placer extraordinario pero es un placer mezclado con con mucho orgullo con un amor profundo y hay amores que duelen. Cuando realmente usted ama de verdad de alguna manera hay una mezcla de de sentimientos ahí y esta canción sale en un sueño que yo me fui imaginando. yo estaba normalmente en el cuarto viendo la televisión y llega la musa. Llega una bayamesa intrépida y me consume y yo empiezo a improvisar la canción y a grabar la canción. yo no sabía que había concurso yo no sabía nada. Yo sencillamente me envolví en una magia de una dramaturgia donde estaba el incendio y me iba para para el 1800 y a la actualidad y caminaba a las calles y podía disfrutar del amor profundo de los patriotas de esos que lo entregaron todo. Bueno eso fue una película que yo entonces todo compositor tiene el celular al lado. Empiezo a grabar aquello empiezo a grabar aquello empiezo a grabar aquello como una improvisación. Empiezo a grabar aquello empiezo a grabar y sigo improvisando y sigo créeme que esa canción me salió que después yo me desconecté y yo dije ¿qué pasó aquí? Vuelvo a oírlo y digo esto está bonito pero bueno. Sin pensar en concurso sin pensar en... No, no yo no sabía nada yo le paso eso al director artístico que estamos trabajando mucho en los últimos tiempos no solo por ser director artístico sino por ser amigo mío también se lo paso a Pilón y Pilón como a las 2 de la mañana cuando yo estaba tratando de coger el sueño Pilón me responde mi hermano solo te pido que grabes esto me desvela vuelvo a oír y al otro día vuelvo a oír lo que yo había hecho tal vez le pasé la mano alguna cosita pero cuando estaba en La Habana en la grabación del tema del congreso de los CDR ahí aproveché para ir a a los estudios Salmas Latina con el arreglista Julio Montoro le digo mira esta obra oye que bueno está eso me gusta no yo vine aquí porque quiero trabajar ese tema que tú seas hacer arreglista y convocar artistas de primerísimo nivel que quiero que trabajen en este tema y así fue ¿Pensó en esa ocasión en regalárselo a Bayama por los 500 mensajes? A ver yo no lo pensé ni siquiera para los 500 te voy a ser sincero yo pensé para regalárselo a Bayama a Bayama yo soy de los artistas que creen que uno tiene que dejar una impronta en la vida porque si no ¿para qué pasaste por la vida? ¿Cuáles fueron tus pasos? y yo digo yo y además aquí está mi relacionista pública y yo le decía a ella no importa lo que lo que esto pueda costar lo que el desvelo que esto me pueda llevar pero yo necesito dejarle algo a Bayama que cuando a mí me toque partir dicen que es mejor vida de arriba no tan de yo estoy bien aquí abajo dejar algo que las personas un legado que las personas me recuerden y no solo por eso yo tengo te puedo decir que yo tengo como 6 o 7 obras a Bayama y en la gala se estrenaron dos temas se estrenó este que fue por los 510 y se estrena una obra nueva cantada por excelente intérprete manzanillero que adoro que adoro a esos muchachos maestro y que mejor manera de dejarle impronta como usted decía que con un material audiovisual porque posterior al concurso caerá en manos de Roberto entonces ninguna obra camina sola hoy hoy estamos viviendo en un mundo donde el audiovisual tiene que acompañarte a un cantante a un compositor si tú no tienes un audiovisual que te respalde al lado no funciona porque es lo que tú ves es lo que tú ves yo no sabía del concurso cuando yo llego aquí me entero del concurso mando la obra al concurso él se entera que yo mandé una obra y me dice hermano suerte si por casualidad queda la obra nos corresponde a nosotros que somos los que estamos haciendo la campaña de publicidad del 510 nos corresponderá Quijote hacerte el video y yo dije bueno vamos a ver qué pasa Quijote que tiene también un equipo muy joven ¿cómo fue la relación Roberto? cuénteme acá con el maestro José Alberto el Ruiseñor así es así es como decía el maestro nosotros estamos muy felices él hablaba de las emociones que él vivió durante la composición de la letra yo le hacía un pasaje en una de las conversaciones que teníamos de que cuando Perucho estaba componiendo la letra del himno algunos vecinos referían que se escuchaba la melodía de un piano cerca de su casa y la canción nos llenó de mucha espiritualidad porque creo que retrata al vayamo legendario al vayamo auténtico al vayamo de todos los días sale a dejar su alma por la prosperidad de la ciudad y esas son algunas de las motivaciones de la campaña que nuestra plataforma creativa Quijote ha tenido a bien conceptualizar diseñar e implementar por este aniversario 510 de la fundación de la Villa San Salvador de Bayamo el concurso era una de las acciones de comunicación parte de esa campaña que no termina con la celebración 5 de noviembre sino que continúa durante todo este año porque este es el año 510 un aniversario cerrado y resultó ganador José Alberto Tamayo el ruiseño para el beneplácito de todos los vayameses también tengo que confesar que nosotros hemos generado una camaradería creativa yo considero que José Alberto está en una madurez creativa extraordinaria que sus letras y composiciones pronto traerán para Granma y para Cuba ese premio Grammy Latino porque ha estado cerca de lograrlo y su obra y lo merece lo patentizará pronto hay sorpresas que él luego traerá por acá y dará a conocer cuando sea un hecho pero lo dije creo soy de los que estaba vaticinando que eso será un hecho y fue un proyecto extraordinario que asumimos con mucho compromiso debemos dar muchas gracias sobre todo a la dirección de la Asamblea de Bayamo al partido a toda la gente que se sumó porque esta campaña ha motivado al sector institucional al sector del emprendimiento privado a la gente a trabajar a hacer por la ciudad y mucha gente colaboró con la realización del videoclip estamos hablando de niños de jóvenes eso podemos ver también en el videoclip instituciones artísticas culturales no quiero mencionar los bailarines también es importante que tanta visualidad le ofregan por no omitir alguno porque sería lamentable y todos pusieron su granito de arena te comentaba detrás de cámara que fue una producción que hicimos en siete días divididos en dos etapas de rodaje porque el maestro terminó la fiesta de la cubanía un poco agotado estamos viendo aquí Roberto algunas de las imágenes durante el proceso de producción de realización y el maestro me dijo empieza que yo me sumo y así hicimos fue un reto grande vencimos las inclemencias que nos pusieron el tiempo el tiempo yo decía que la lluvia nos bendecía con su regalo este video nos ha llenado de muchas bendiciones dar gracias a Dios por el concurso de todos los esfuerzos que logramos sumar el concurso institucional de nuestro equipo de nuestra familia y yo creo que la ciudad tiene un regalo a la altura de su 510 aniversario así mismo es también en el tema de la edición me comentabas que fue también contrarreloj Roberto todo el proceso desde el rodaje hasta la postproducción fue solo 7 días cuando unimos las dos etapas de trabajo fueron 7 días y estuvo listo el video para hacer su estreno oficial en la sesión solemne de la asamblea municipal del poder popular y es un video que tiene ya miles de vistas en youtube es así tiene más de 3 mil reproducciones en la página del maestro en dos días y medio eso yo creo que si no es un récord es un buen haberaje estamos muy felices de poder haberle hecho este regalo a la ciudad yo creo que mientras los creadores y en esa palabra englobo a todo el que se levanta a trabajar a hacer por la ciudad desde diversos sectores tengan a Bayamo en las miradas y a Bayamo y a Cuba en las miradas no importarán las marejadas nosotros seguiremos andando así es yo tengo soy portador de algunos audios de Bayamese por el mundo me hiciste llorar me hiciste viajar a la ciudad y y ese es el premio mayor el mayor premio esa es la satisfacción enorme que puede uno recibir muchísimas gracias a los dos es mi segundo video con Quirote Fil y vienen otros proyectos también no estamos en eso mira pero ya no vienen algunos en camino gracias a los dos les agradezco sobremanera que hayan estado conmigo aquí en el programa y